sé que algunos han estado esperando esta historia y hoy se las traigo soy el historiador y les presento a danny munster danny es una nativa estadounidense mutante y nieta del jefe de la nación cheyenne águila negra y cuando éste fue asesinado por agentes de donald pierce danny se alió con el profesor x que era amigo de su padre para derrotar a pibes luego se unió a los nuevos mutantes sólo para honrar los deseos de su abuelo primero como psyche luego como espejismo y finalmente como munster sirvió un tiempo como valquirí en asgard antes de hacerse agente de shield y más adelante se hizo miembro de x force perdió sus poderes el día m y más tarde se unió a las intrépidas defensoras como valquiria de hela cuando la nube terrígena cubrió la tierra y comenzó a envenenar a mutantes uso su facultad de rastreo de la muerte para encontrar víctimas y llevarlas al santuario x sus poderes principales son crear imágenes tridimensionales de los pensamientos de las mentes de los demás manifestando sus peores miedos y se entiende con los animales superiores estos mismos aparecieron en su pubertad y su incapacidad de controlarlos la isla del mundo qué les ha parecido esta pequeña historia de esta increíble mutante si no han visto la película de los nuevos mutantes se la recomiendo porque es ella una de las protagonistas principales espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en una próxima historia